Música Seguire, seguire Vamos a cantar de películas de nuevo Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por la buena música! ¡Vamos a cantar este último cumpleaños a la 15! ¡Síguenos! ¡Contamos rapidito y seguimos con la música! ¡Listo! ¡Prenda la vela por favor! ¡A la cuenta de 3! ¡2! ¡Listo! ¡Me dan por favor el ok! ¡Vamos a cantar fuerte por favor! ¡Listo! ¡Me dan el ok por favor! ¡No veo nada de este lado! ¡3, 2, 1! ¡Que los cumplan feliz! 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 ¡Fuerde un aplauso! ¡Suscríbete! ¡7 cero! ¡Listo! Todos damos aplausos a la quinceañera, por favor. Me anuncia por favor, señor Mauricio, la torta. Nadie, 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 sopla la vela. Vaya, jume un poquito de torta, ¿no? Amén. Listo, aplausos, aplausos, aplausos. Muy obediente la chica, muy obediente. Muy obediente. Atención, quince mujeres, adelante para sacar a Argentina a la cuenta de crudo donde nos vamos, por favor. Quince solteritas, que quieren ganarse de anillo, por favor. Quince solteritas, adelante, adelante, por favor. Casadas, igual. A principios de torta, ahí está. ¿Dónde están las mujeres que quieren ganarse de anillo, por favor? Listo. ¡Dónde está. Interonas, igual. No sé yo. ¡Dónde está! Quince solteritas, adelante, adelante. ¡Adio! ...hombres también por favor, donde están siete valores y siete solteros, por favor... ...hombres solteros... ...hombres solteros, hombres solteros... ¡Allá, allá! ¡Hombres, hombres, hombres, hombres! ¡Hombres solteros, hombres solteros! ¡A la vuelta de uno! ¡A la vuelta de uno! ¡Son dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡La vuelta de dos! ¡Listo! A ver, ¿qué sacó la río? Ahí está, ¿qué le dio? Ha entrado, por favor, aprovechen ahí, ha entrado. En la liga lo sacó Gustavo fuerte, el aplauso, por favor. Ahí está, Gustavo. Nosotros sigamos bailando. Listo. Se vienen los capos. Se viene la función. Donde quizás los juegos son los juegos de patas, se lo meten con el de la mano, con el de la mano. Estoy más careta que los juegos de seguridad. Quédate los votos. Quédate los votos. La gente de... La gente de... No baila de todo, vida, 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 cha cha blanera. ¿Será verdad? No baila eso. Es un espíritu ilustrado. ¡Gracias! 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 Primero, mi corazón y tus ojos entrando No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Último, último! ¡Último, último! ¡Se cansaron los chapacos! ¡¿Qué puede ser?! ¡Un beso! 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 ¡Pasito en la mano! ¡Ven a Sarabubabuá! Aquellos años dichosos hoy los quiero recordar que pesar de tanto tiempo ganas tengo que recordar Doncarera! Chicarera! ¡No me dejes de alegrar! En una noche de nueva marcha, licua y de calomar Yo nací como el que me ha hecho lado de un viejo listón Poco a poco fui naciendo y he curtido con el sol De noche salía, no ya no fuimos a empezar a guitarrear En medio de las chinitas todos sabíamos bailar Qué lindo cantar los gallos cerca del amanecer Es hora de recogerse pa' rancho hay que volver Chacarera, chacarera, no me dejes de alegrar En una noche de nueva marcha, licua y de calomar ¡Se cansaron! No he visto mucho a Pago que se canse bailando Lo que está la gente... I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know Secret star in your heart is asleep But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to me And I'm the only one who speaks It's all the things you never showed There are the things I want to know Secret star in your heart is asleep But if you... Palas, abrigas, abrigas, abrigas Palas, 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 palas Tengo los trapos y las banderas Voy a alentar al argentino Llego en el pecho, la sentina Acá, vamos a Argentina Acá, a que chora ¡Vamos a los argentinos! ¿Qué tal? Hoy viene al alentar Viene al alentar Viene al alentar Viene al alentar La gente tiene que ganar Viene al alentar Viene al alentar Viene al alentar La gente tiene que ganar ¡Hmiss! Yo siempre me siento Yo siempre te aliento Vamos a los argentinas Tengo un sentimiento Ya no pierdas Yo te aliento Argentina Un sentimiento Vamos a alentar Vamos a alentar Vamos a alentar Vamos a alentar La gente tiene que ganar Vamos a alentar Vamos a alentar Vamos a alentar Vamos a alentar La gente tiene que ganar Palas, 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 palas Tengo los trapos y las banderas Tengo los trapos y las banderas Llegas ¿Cómo dice? Te molesta tu debilita Como usted, me alegro, me alegro Eso me ha quedado el pie Muchas gracias Yo siempre me he quedado La capacidad Abrima la persona y abri yo Se llama mi espalda Con el 550 Ya estas no me por tenerte Soy siempre los Yo siempre lo he quedado 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 ¿Cómo lo crees? Tú sabes que haces este plan Tú eres mi punto, mi blog Lo mismo te pasa a ti Cuando te quiegas el trabajo Siempre estás conmichando el mundo No tienes que ni nada, no tienes que volver No me detrido, no me llamo el mundo ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Si es el reloj No te quiegas 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 Yo voy a la vuestrita, vuestrita, vuestrita Dicen te quiero, te quiero mejor Dicen te amo, me bloquea presión Que lo que no lo dices, esto fue mi inyección Que tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mejor Dicen te amo, me bloquea presión Dicen te amo, me bloquea presión Que lo que no tienes, esto fue mi inyección Dicen te amo, me bloquea presión 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 y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡¿Se cansaron?! ¡No! ¿Dónde está la gente de Italia, que tiene aguante? y esto y lo viremos y lo viremos y bailando y lo viremos y lo viremos y lo viremos DJ J ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Olea! ¡Olea! ¡Eso! ¿De cuánto que no vaya a dar un besito, eh? Para vos, mi amor Si vos descansaste ¡Vumo! ¡Vumo! ¡No pensé en la gente ya la que disfruta lo he hecho! ¡Olea, chiquita, juega! ¡Olea, chiquita, juega! ¡Vuelva, chiquita, juega! ¡Vumo! ¡Eso, león! ¡Vuelas canciones! ¡No, bueno! ¡Sólido, sonido! ¡Cómo dice! mi amor bendigo está y vamos a decir Yo creí en tus bananas, mi nada me engañó Ahora me deja solo, no sé cómo Abre un ritmo Yo creí en tus bananas, mi nada me engañó Ahora me deja solo, no sé cómo Tienes un amor Tiempo, vueltita, vueltita, vueltita ¡Fuega! ¡Fuega chiquita! ¡Fuega! ¡Fuega chiquita! ¡Fuega! ¡Fuega chiquita! ¡Fuega chiquita! ¡Fuega chiquita! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? Todo estaba bien ¡Pumbo! Dice Hola, hola ¡No se escucha! ¿Dice? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y donde dice? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mundo souvenirs El Mundo 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 ¡Ey! recherche Mundo Música Y Dre ¡Gracias! 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 Ahora ya me das pena Sin perseguirte Puedes lágrate A veces tú bailes la pena Ahora ya me das pena ¡Fuera! 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 Vamos arriba Vamos arriba ¿Dónde está la gente más chinchera? Esta noche, esta noche, esta noche ¡Pum! ¡Meечta! Y sentimos de un sol, con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón. ¡Órale! Y una brutiza fuerteza. ¡Ey, ey, ey! y 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